En el marco del Plan de Acción Inmediata, liderado por la Dirección General del SENA, nuestro Centro de Formación, Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos, se vincula en el subequipo de alimentos perecederos y procesados. Con esta entrega nos acercamos a 100 aprendices y sus familias beneficiadas. Permanentemente, pues desde el área de bienestar, se atiende a los aprendices, sus necesidades, se está haciendo el acompañamiento psicosocial y ellos, dentro de ese acompañamiento, informan a Bienestar que tienen algunas necesidades, informan sus problemáticas y desde allí comenzamos entonces la priorización. La priorización se hace a través del área de bienestar con nuestras psicólogas. Ellas priorizan cuáles son los aprendices que tienen la necesidad más inmediata de atención y a ellos son los que les estamos entregando este beneficio, este suplemento alimentario. Siento que el SENA nos ha acogido muy bien a todos, pues de verdad me toca muchísimo el corazón porque igual pues en mi casa tenemos dos adultos mayores que son mis abuelos. Hace poquito pasamos una situación muy dura, entonces pues esto nos ha ayudado muchísimo, es una bendición muy grande, entonces es de verdad muy bueno recibir esto al Centro Nacional de Hotel y de Turismo.